No quiero ni pensar, atado a mi sociedad, por unos cuantos malditos centavos Que ganamos cuesta, hasta el cansancio, si te ven de esa manera racial Explosión, que no es la primera, ni menos la última, debemos enfrentar la realidad obscera ¿Qué pasa a nuestra gente? ¿Qué se deja ganar? Debemos de salir del terror Destruyendo el camino de la libertad Sí, creyendo, a paso firme y seguro Destruyendo el camino de la libertad Sí, creyendo, a paso firme y seguro Vivimos en un mundo lleno de rencor, estamos tratando de salir Ahora somos un pueblo, con dolor por culpa, de toda esa maldita gente En Monturión, tratamos de buscar, una mayor salida, para encontrar una vida mejor Pero lo que encontramos en nuestras vidas, es pura discriminación Destruyendo el camino de la libertad Sí, creyendo, a paso firme y seguro Destruyendo el camino de la libertad Sí, creyendo, a paso firme y seguro Así, creyendo, a paso firme y seguro Verde la austeridad, si es lo mejor que podemos hacer Creciendo y olvidando Todo el dolor Tengo la fuerza de poder Aumentar las ganas enormes Creciendo y surgir Tengo la fuerza de poder Aumentan las malas enormes batiendo y sufrir Despierta un nuevo mundo de dolor Hace todo lo que existió Abre tus ojos a la vida real Pierde las ganas de huir y confiar Sigues tu camino de autodestrucción Te escudas en un mundo de vengor El odio en ti no tiene final Pierde las ganas de huir y confiar Sabe que estás sobreviviendo Huyendo de la sombra de tu pasado Las hechas tus oscuros días No me te da guarda Tanta presión Tanta presión Sabe que estás Sobreviviendo Huyendo de las sombras 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 Sabe Huyendo de la sombra La miseria, quieres que todo termine, solo tienes que aguantar Ya no sabes lo que esperas, no soportar la miseria Quieres que todo termine, solo tienes que aguantar Está viviendo una falta de destrucción, siente la furia de esta opresión Mediente tal vez será tu única acción, está condenada a una gran maldición Toda tu fuerza tendrá que surgir, cerca del suelo tendrás que seguir Vidas humanas serán realidad, la muerte es tu amiga, luz y soledad De nada te sirve, seguir sufriendo, enfrentar el temor De otro fracaso, mira delante y se alejan, más dos es lo que alimentan Tu decepción, tu decepción, de nada te sirve, seguir sufriendo, enfrentar el temor Ya no sabes lo que esperas, no soportar la miseria Quieres que todo termine, solo tienes que aguantar Ya no sabes lo que esperas, no soportar la miseria Quieres que todo termine, solo tienes que aguantar Ya no sabes lo que esperas, no soportar la miseria Quieres que todo termine, solo tienes que aguantar Ya no sabes lo que esperas, no te portas la miseria Quieres que todo termine su lucho, no es un montón Encuentro la ira de nuestro dolor, miro mis penas, aleja el temor Puño a puño tendré que luchar, tal vez o miedo me podré ganar No pruebo la vida, un sueño real, mucho constante, un juego infernal Invito a la gana de poder seguir, no es nada de la fuerza y poder fugir Destruyes mi camino Encuentro la ira de nuestro dolor, miro mis penas, aleja el temor Puño a puño tendré que luchar, tal vez los miedo me podré ganar No pruebo la vida, un sueño real, mucho constante, un juego infernal Invito a la gana de poder seguir, no es nada de la fuerza y poder fugir Sumergido en el temor, es mi dolor Necesito más fuerzas y valor, dame más valor Sumergido en el temor, es mi dolor Necesito más fuerzas y valor, dame más valor Envuelto en la ira de nuestro dolor Envuelto en la ira de nuestro dolor De nuestro valor Envuelto en la vida De nuestro valor Y es la hora de despertar Ya lo más antes debe voltar A nuestras ideas por difusión Contra las masas mi decisión Paso a paso y con el tal Aroba de magro y de libertad Saca guerrera de un pueblo que siente En el horizonte es mi presente Destruyes mi camino Y es la hora de despertar Ya lo más antes debe voltar A nuestras ideas por difusión Contra las masas mi decisión Paso a paso y con el tal Aroba de magro y de libertad Saca guerrera de un pueblo que siente En el horizonte es mi presente Subvertido en el temor Es mi dolor Necesito más fuerza y valor Dame más valor Sumergido en el temor Es mi dolor Necesito más fuerza y valor Dame más valor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!